...jugadas del partido que termina con un empate 0 a 0 un pésimo resultado para Motawa, un gran resultado para Lobos porque se quedó con 10 aquí está la primera de Motawa, la vamos a ir contando un disparo de Kevin López y le pega mal, rechaza al portero, el defensa Levin Medina y aquí está la segunda aún Kevin López centro y aquí se la pierde Walter Martínez había como desesperación, ¿no Orlando? si esta jugada se define que otra manera muy desesperado muy desesperado, no sé por qué ahí se perdía la oportunidad y luego esta, esta es para mí la mejor jugada individual del partido y una de las mejores jugadas, no sé, como visto en el campeonato este tipo de jugadas son de un crack y un error del árbitro y de su asistente también aquí era falta penal, pero primero destacamos la jugada enorme y luego acá es una mano clarísima con la mano derecha de Wesley Decas que se pudo ir expulsado y esto por ejemplo es imperdonable pero qué pensó Villafranca o sea, creo que ahí mentalmente tuvo un problema total y aquí esta jugada es invalidada correctamente porque era posición adelantada de Villafranca así es, se queda adelantado, muy bien el asistente siempre destacamos estas cosas porque amerita hacerlo y luego esta jugada es la que le cuesta la expulsión a Argueta y la que bota para mí un partido más parejo así es se va expulsado Argueta, bien expulsado bien expulsado ahí se fue Argueta Edson Argueta se va expulsado una mano le dice así, una mano polémica arbitral de acuerdo, disparo de Walter Martínez Brian Cruz ya estaba en la cancha se fue Guillén aguantó, me parece que fue una mala decisión del negro Cáceres haberse quedado con Jerry al final lo sacó sí, lo sacó pero estuvo algunos minutos con él y aquí se va a dar esta acción un disparo del camellito un disparo fuerte aquí me parece que ha tirado de esquina sí, creo que hay un roce pero el árbitro consideró que no Motagua insistió abrir bien por la pandas pero no fue certero y aquí vamos a ver clarísimo se la pierde Omar Elbir Omar Elbir, clarísimo llega, mira, llega a pleno y ahí está como llega Omar Elbir y se pasa a dos metros que portería ataques totalmente de Motagua Omar Elbir, cabezazo y afuera la mandaba Moreira sí, creo que lo intentó como se esperaba puso todos los jugadores que podía en ataque pero también lo pudo haber perdido en esta acción creo que la UPN gran jugada qué toque, qué devolución y aquí, esta es jugada de gol sí casi no se ve qué pared qué buena pared unas ventajas tremendas de los ayeros de Motagua y aquí salvó y tú lo mencionabas Reyes Reyes esta jugada de gol él está en el poste pegado pero la de pie Meléndez que va a tener dos otra de Meléndez mire esa que va al travesaño no entraba la pelota esos días en que se niega y aquí gran jugada la mejor versión de Iván López cuando se fue cuando se fue a la banda ahí está donde su radio de acciones domina esa ese sector después queda esta para qué pasó aquí que no encontró la forma de rematar Marcos tiene que apoyarse tiene que apoyarse en Fernández creo que él quiere hacer un acomodo como para poder pegar pero no ve cómo pegarlo él la pudo haber levantado sí porque está cerca final de partido lo gana o empata Motagua 0 a 0 con Lobos gran punto para Lobos y un mal